de oxigenación extracorpórea. Se trata de un paciente masculino de 42 años sin comorbilidad previa conocida, cursando con 12 días de sintomatología respiratoria, inicialmente tos seca, fiebre cuantificada o dinofagia. Dos días después presenta sintomatología gastrointestinal, se realiza una PCR extrainstitucional positiva para COVID. Al ingreso a la institución, con signos de insuficiencia respiratoria aguda, trancodeterioro, se amplían los estudios y se documentan signos de severidad relacionados a la infección por el virus. Se realiza la tomografía, pues compromiso de los cuatro cuadrantes de vidrio esmerilado. El paciente se realiza soporte ventilatorio, intubación orotraqueal, en el primer intento, un contuvo orotraqueal número 8 sin complicaciones. ¿Me corre la pantalla? Se realiza ventilación protectora, sedación y relajación, ya que el paciente presenta franco deterioro con trastorno severo de la oxigenación. Pese a este manejo, el paciente, pues lo vemos aquí, los gases iniciando el soporte ventilatorio con parámetros de ventilación protectora. A pesar de esto, el paciente presenta elevación de las presiones de la vía aérea y se pasa a modo controlado por presión. Sin embargo, no se logra una adecuada respuesta. En el primer ciclo de pronación y en menos de 24 horas tras el inicio de la relajación, debido al deterioro, se comenta con grupo E. Se considera con un rescore de 7 puntos, una sobrevida al 92% y sin disfunción orgánica asociada a paciente candidato al soporte. Se inicia entonces ecmoveno venoso, se realiza una canulación periférica, una canula multipuerto 25 French, femoral derecha y yugular 19 French. Se inicia terapia con una membrana Eurosex de 7 litros y se utiliza una centrífuga Sorin. Se realiza un ACT posterior a la canulación a 180 segundos y se realiza el inicio de la terapia con los parámetros que vemos en la diapositiva, 3.430 revoluciones para una dosis de flujo de 52 C por kilo. En las primeras 3 horas del inicio de la terapia se documenta hematuria que no mejora tras el descenso de las revoluciones. Se documenta con respecto a los paraclínicos de ingreso un descenso de 3 gramos de hemoglobina. Se envían, se toman nuevas muestras y se documenta laboratorio. Nos informa hemólisis persistentes de las muestras de laboratorio enviadas. Aquí en este cuadro podemos ver antes del inicio de la terapia, el paciente tenía hemoglobina 16, un hematoquito de 50, no tenía signos de coagulopatía previo al inicio de la terapia, no tenía disfunción renal asociada y presentaba más por el compromiso viral, la elevación de la LDH, no presentaba tampoco elevación de las glirroinas. Al inicio de la terapia ECMO y tras el inicio de la hematuria, objetivamos, hacemos protocolo para documentar hemólisis en nuestra institución. No contamos para la realización de hemoglobina libre, sin embargo, pues una LDH que persistía alta y venía con ascenso de las glirroinas y los elitrocitos impontables en el luna análisis. Persiste a pesar del descenso de los parámetros la hematuria y adicionalmente 12 horas posterior al inicio de la terapia, ante la persistencia de la hematuria se documenta adicionalmente un sonido a nivel de la centrífuga. Aquí en el siguiente video les voy a compartir el sonido y cómo este aumentaba tras el inicio de las revoluciones. Si bien se empieza a realizar un estudio sistemático para documentar fibrina, pues estábamos documentando este sonido. Dafna, no se escucha el sonido, no sé si es que no está activo el audio del video. Ok, Doc, ya estamos, no sé si ya lo escuchan. No, o puedes describirlo así. Sí, era un sonido como un silbido persistente que se lograba escuchar a nivel de la centrífuga. Como podemos ver también en la diapositiva, se logra, pues persiste la hematuria. Pues desafortunadamente no se logró escuchar el video, pero era un continuo silbido muy similar a una turbina de avión. Como les explicaba previamente, realizamos toda la inspección sistemática del circuito, no documentamos fibrina en ninguna de las partes, ni de las canulaciones, ni de la centrífuga. Ante la persistencia del hemólisis, ante la persistencia del sonido y la no disfunción de la centrífuga, se plantea que probablemente la disfunción venga de la membrana, pese a que era una membrana nueva. Se realiza entonces, se plantea entonces ya el cambio de la membrana, se envía a esta patología. Se documenta, como vemos en la foto número 2, que había, hay una estigma de un líquido espumoso, no relacionado con las características de plasma. Se documenta adicionalmente, como vemos en la tercera foto, un material que no es de fibrina, hacía parte de material birefringente, de la misma particulación de la membrana, pero no era fibrina. Posterior al retiro y al cambio del oxigenador, vemos como 24 horas posterior al cambio de la membrana, presenta mejoría no solo de la hematuria, se estabiliza la hemoglobina, no presenta coagulopatía asociada y empieza a mejorar los criterios con los cuales inicialmente nosotros evaluamos la hemólisis. En cuanto a los desenlaces de nuestro paciente, se logra retiro exitoso del soporte ECMO a los 14 días, posteriormente retiro de soporte ventilatorio y tiene sobrevida al egreso hospitalario, siendo una persona completamente funcional. A los organizadores del evento, muchas gracias. A todo el grupo ECMO y a la Fundación Clínica y a la Fundación Clínica